¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Amor Sí, 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 ya voy, ya voy Sí, 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 ya, ya, ya no estoy bien ¿Quién era? Me tengo que ir ¿Quién era, pero? Mi tía Ah, tu tía Ya, 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 oye, hablamos, hablamos A la tarde, fija entonces Voy a estar... Sí, yo igual, ¿por qué te estás escribiendo así? Andate, sí, no pasa nada Gabo Hola, ¿por qué se te han agarrado de la mano, guau? ¿Quién es ella? Tu novio Tu novio Pensé que estabas con tu tía Porque has dicho que... Chau 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 ¿Por qué me ha dejado? Era mi mejor amigo ¿Por qué? ¿Por qué me ha dejado? Ya, él sigue siendo tu mejor amigo No, ya no ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Qué le da a ella que no le pueda dar yo? No No te explico... Eh... A ver... Eh... ¿Qué? No, eh... Tocas tus pastillas, mejor Tocas tus pastillas, sí Tenemos un avance, ¿tenemos? Un avance, un avance ¿Qué pasa? ¿Qué es? Gabo He terminado Nooo Ay... Te he dejado un mes, lo siento Sabía que esto iba a pasar, prometeme que nunca más va a pasar No va a volver a pasar, lo prometo, lo prometo Te he extrañado tanto, amigo Te amo, hermano Nunca más he parado para esa maldita Conteste este gil ¡Wandy! ¡Wandy! ¿Mejores amigos? ¡Hijo de p... Otro final alternativo ¡Gasti! ¡Volví! Yo también Sí... Yo también estoy con mi psicóloga ¡Woo! ¡Hijo! ¡Ah! Unẩnete Ariger Es lactante Es